Sí, otro video. Ok, ok. Pero entonces, fíjate bien que sí, eso hay que qué? Hay que dividirlo entre quién? Entre uno factorial? Pero uno factorial? Uno factorial quién? Uno. Ahora, pero entonces, este, que es el X-A3? El 12.5 sale quién? Sale fuera de, ¿verdad? El 12.5, ¿verdad? Pero entonces, es por quién? ¿Cuántas hay en aquí? Dos. Ah, pues sería por T al quién? T a la... T a la quién? T a la 2. Ajá, ¿entre qué? Entre 2 factorial. Y como este está desplazado, ¿verdad? A S más A. Tú no tienes que multiplicar también por E a la menos T. Si todas van multiplicadas por E a la menos T. T a la menos T. Exactamente. Exactamente. Mira, 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 mira. A ver si no se me vira de nuevo la cámara. Pero, fíjate bien que, que es una combinación, es una combinación entre, entre esta fórmula y esta. ¿Ves? Mira, mira. Cualquier, cualquier S que esté desplazado por, por S más A, eso decían los teoremas que estábamos aplicando ahorita. Si, si, si tú lo desplazas a S más A, tú no tienes que multiplicar por E a la menos T. Pero la A y uno, no serían... Uno. Ah. Sí, la A es uno. Pero la desplazada es multiplicada por E a la A. Hay que ver, sí, sí, porque, porque verdaderamente no es uno sobre S. Tú no tienes uno sobre S ahí. No, es que estaba... Tú tienes uno sobre S más, más uno. Tú tienes uno sobre S más uno. Ah, pero lo tienes que multiplicar por E a la menos uno T. ¿Lo ves? Sí. ¿Sí o no? Está bien. ¿Y cuál me queda? Más uno punto veinticinco por E a la menos ¿quién? A la menos dos T. Ya, acabamos. No, no, porque este no está, este no está la U, este es igual que el primero. Lo de factorial es cuando tienes, cuando está con un exponente. Cuando, cuando está con un exponente, lo vas a tener que multiplicar por T, y hay, y hay fuerza que vas a tener que usar el valor del factor S. ¿Sí? Prácticamente estás aplicando este teorema que estábamos discutiendo ahorita. Fíjate, fíjate bien, mira. Yo te estoy echando. Déjame, déjame coger todo eso. Mira, mira, mira. Fíjate bien, mira. Nosotros estamos intentando, fíjate bien que, uno sobre S cuadrado, fíjate bien que, en el dominio del tiempo, en la plaza inverso, esté sobre dos factoriales. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Ok. Pero, imaginemos ahora, que desplazamos esta función, donde quiera que hayamos S, donde quiera que pongamos S, escribimos S más A. Ah, pues mira. Uno sobre S más A, ¿para el quién? Al cuadrado. Al cuadrado. Pues mira, pues mira. Es lo mismo. Es la misma f de T que tenías aquí. O sea, que es T sobre dos factoriales, lo único que es, ¿qué? Multiplicado por quién? Por E a la menos A. ¿Estás aplicando este tutorial? ¿Lo ves mejor? Si, ¿no? Vuelven y lo ven, y lo ven, y lo ven, y lo ven.